Bésame los labios Bésame, bésame, bésame de nuevo otra vez Agítela, bésame, bésame, agítela, bésame de nuevo otra vez Solo con mirarte me da un cuerpo en la mano Y si voy a hablarte no encuentro palabras Y te digo bésame, bésame, y te digo bésame de nuevo otra vez Agítela, bésame, bésame, agítela, bésame de nuevo otra vez Bésame los labios, agítela, nada de mi sentido Que si no me rozas tu boca, te juro prima, queda enverío Bésame los labios, agítela, nada de mi sentido Que si no me rozas tu boca, te juro prima, queda enverío Y quiero estar contigo sola Y cantarte bajito como el rumbo de la caracola Y quiero estar contigo ya sola Y cantarte muy bajito como el rumbo de la caracola Y escribiendo el caramelo, es el sonido de tu nombre Que cuando lo digo me sabe bien Que como te lo digo me bailo al son, al son, al son, al son, al son Al son, al son, al son, de tus labios te bailo yo Que como te lo digo me bailo al son, al son, al son, al son, al son De tus labios te bailo yo Bésame los labios, maitana de mi sentío Que si no me rozas tu boca Que uno prima queda en parío Bésame los labios, maitana de mi sentío Que si no me rozas tu boca Que uno prima queda en parío Bésame los labios, maitana de mi sentío Que si no me rozas tu boca Que uno prima queda en parío Bésame los labios y gana de mis sentidos Que si no me rosa tu boca te proprima que te he ferido